En esta ciudad de Morelia, identifican al hombre asesinado y a los cinco lesionados durante un tiroteo registrado afuera de la Plaza de Toros Monumental de Morelia, ubicada en la colonia Nueva Valladolid. De acuerdo al reporte, el hombre muerto fue identificado como Miguel B., de 46 años de edad, quien quedó a bordo de una camioneta familiar tipo Winstar color guinda, en la cual también se localizó un arma de fuego. En el lugar también se localizó otro vehículo de la marca Hyundai color gris, que es investigado para conocer si está involucrado en los hechos. En la escena del crimen fue localizada cerca de los vehículos una pistola tipo escuadra y una gorra tirados sobre el piso. En un comunicado de la Policía Municipal se informó que fue asegurado un presunto involucrado en los hechos, quien resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para su atención médica. Como se recordará, todo se registró cuando terminó un concierto del cantante Dani Ociani en la Plaza de Toros Monumental de Morelia. Los cientos de asistentes salían de luz.